¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro video, otro pedal y hoy voy a hablar acerca de él. Strymon Blue Sky. Este es un reverb extremadamente versátil, súper fácil de usar, nítido, en realidad no hay tanto que decir así como tanto que hacer con él. Entonces nos vamos a enfocar en ir a través de los controles, vamos a escuchar qué es lo que podemos hacer, vamos a ir a través de algunos de los controles secretos que tiene y lo vamos a utilizar con un pitchfork, solo porque quiero que escuchen la combinación que logré con ambos. Vamos a utilizar también el preamp house de hoyo, Mi Shecter KM7 MK2, la interfaz Focusrite Scarlett 18.8 de la tercera generación. Vamos a escucharlo y vamos a ver qué tal, así que espero que les guste. Buenísimo, como les comenté, estoy conectado al pitchfork, luego al Blue Sky y de ahí al preamp house. Estamos utilizando la salida XLR del mismo en la configuración del Marshall JCM900 hacia la Scarlett 18.8 de la tercera generación. Vamos a escuchar el clean de Mi Shecter en la posición del neck single coil. Ok, vamos a escuchar el pedal. Ok, voy a hablar acerca de los controles, ¿verdad? Es extremadamente simple, tiene lo elemental y un poco más. Ok, lo que nosotros tenemos acá es el control de decay, que es básicamente el espacio o el tiempo que va a tomar en caer la señal una vez el reverb ha comenzado, ¿verdad? Después tenemos el mix, que es la cantidad de efecto, proporciona la cantidad de señal del instrumento que sale también. Bien, después tenemos los controles de bajos y altos y ahí tenemos un pre-delay, ¿verdad? Vamos a jugar con esto y también vamos a jugar con, por ejemplo, la opción de poder guardar uno de los reverbs que nosotros necesitemos. Ahora, este podríamos pensar que es un dual channel. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de manual más la opción de guardar un preset que a nosotros nos guste, ¿ok? Entonces, eso lo hace bastante práctico. Más allá que guardar tal vez dos simultáneos, creería yo que tener uno manual y uno guardado está bastante nítido, ¿verdad? Ahora, tenemos estos dos switches que son básicamente el tipo del reverb y la modalidad en la que va a funcionar. Obviamente, en las modalidades tenemos normal, tenemos modulado y tenemos shimmer. De ahí tenemos en los tipos plate, room y spring. Plate es un reverb bastante metálico con un cierto armónico. A mí me gusta bastante. Se usa desde los 60s. Es bien popular. Siento yo que es limpio, es sutil. Y ahí tenemos obviamente el room, que es el tipo de reverb más normal y natural que existe, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos el spring, que es el que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en amplificadores por medio de un tanque o una emulación, ¿verdad? Vamos a escuchar cada uno de ellos en la versión normal, luego la versión modulada y luego la versión de shimmer. Vamos a hablar un poco de los detalles acerca de cómo utilizarlo en la versión de shimmer, ya que hay una cierta variación en la armonía que nosotros obtenemos. Luego, al final, les voy a enseñar cómo lo he estado utilizando yo con el pitchfork. Siento yo que tiene un sonido bastante interesante y un poco diferente. Tenemos un cierto rebote ahí, obviamente es por el pre-delay. Si nosotros lo cortamos, se va cerrando, ¿verdad? Yo pensaría que este nos puede servir. Vamos a pasar a room. Ahora, en room, el decay funciona como el tamaño de la habitación, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. No, 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 no. Qué rítido, ¿verdad? Y ahí tenemos spring, que aquí lo que vamos a tener es directamente. Como que si le hubiéramos pegado una patada al amplificador de alguien que nos cabe mal. Básicamente, los reverbs que podríamos necesitar en circunstancias muy, muy básicas, aquí están y funcionan súper bien. Es raro el spring reverb digital que suene verdaderamente nítido. Entonces, para como este suena, a mí me llega. Aunque, para serles sinceros, si no voy a usar un black hole o un shimmer, yo estaría utilizando un plate, sinceramente. Así que vamos a regresar a plate. Este es el que yo siento que mejor funciona en versiones digitales. Vamos a pasar a las líneas moduladas. Precioso, ¿verdad? Súper dulce. Ahora no sé, la verdad que tocar con reverb es un placer diferente, ¿verdad? Algo que les recomiendo. Cuando usen los dumps, que sería en este caso bajos y altos, tengan mucho cuidado porque tanto agregar podría ensuciar la señal. Entonces, cuando empiecen a probar, vayan con mucho cuidado, ¿verdad? Darle con todo a todo. Pero, no es tan buena idea casi nunca. Ahora vamos a pasar a room modulado. Vamos a pasar a room modulado. Yo siento que el hecho de que se le agregara la modulación limpia bastante el room, porque tenemos la habitación bastante amplia y aún así se siente muy definido, muy nítido. Obviamente acá se va a sentir un poquito más fuerte la presencia en general. Vamos a bajar aquí de nuevo y nos vamos a ir a spring modulado. Ahora, si a ustedes les gusta este spark, esa pequeña chispa o destello que suena. Si, obviamente esto es algo para ustedes, obviamente si eso no es algo en lo que ustedes estén, tal vez sería un poco complicado utilizar este, ¿verdad? Entonces, recuerden, el spring es extremadamente dinámico, al igual que todos, pero la respuesta es dramática. Ahora vamos a pasar a shimmer, pero primero nos vamos a ir a plate. Ahora, ¿qué es lo que yo les quería decir acerca de las armonizaciones? Lo que pasa cuando utilizamos plate es que plate solo va a hacer una armonización de octavas. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí representados nada más es la octava de las notas que estamos tocando, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando vamos a room o a spring? Lo que sucede es que se le agrega una quinta. Entonces, hay que tener un montón de cuidado porque son intérvalos que podrían disonar en algunos movimientos melódicos o en algunos espectros que estemos buscando. No disonar como tal porque la octava y la quinta escasamente funcionan de esa forma, ¿verdad? Pero, pueden generar una textura completamente diferente a la que ustedes estén buscando. Hay algo bien interesante acá que si nosotros bajamos acá, digamos, movemos acá y le damos aquí con todo. Obviamente, nosotros acá básicamente eliminamos la señal de la guitarra, pero ¿qué es lo que sucede? ¿qué podemos utilizar ahora así? A lo que voy es que podemos crear pads, ¿verdad? Podemos crear un movimiento de sonido tan suave, tan sutil, que se va a sentir de esa manera. Entonces, es bien interesante experimentar de esta forma, ¿verdad? Podemos crear un movimiento de sonido tan suave, tan sutil, que se va a sentir de esa manera. Podemos crear un movimiento de sonido tan suave, tan sutil, que se va a sentir de esa manera. Podemos crear un movimiento de sonido tan suave, tan sutil, que se va a sentir de esa manera. Vamos a regresar a plate. a mí me gusta muchísimo ahí ahora vamos a encender el pitchfork y vamos a ver qué tal ah Gracias por ver el video Ok, a mi me llega como suena ahí y lo vamos a guardar. Lo que vamos a hacer es que vamos a mantener apretado acá. Se enciende la luz y listo. Esto lo estoy haciendo con el volumen. Ok. Ok. Vale. Otro detalle a tomar en cuenta acá es que si nosotros queremos Trails, tenemos que mantener apretado el botón de bypass, ¿verdad? O sea, básicamente eso va a cambiar de True Bypass a Analog Bypass con Trails, ¿ok? Ahora, cuando digo Trails, quiere decir que cuando apagamos el pedal, va a quedar sonando la estela de River hasta que se muera de forma orgánica. Ahora, otro tip es que si nosotros venimos y mantenemos apretados, y esto es un poco complicado para mí hacerlo en este momento, pero si nosotros mantenemos apretados estos dos botones y movemos el mix, nosotros podemos lograr un boost o una atenuación de 3 decibeles, ¿verdad? Entonces, eso es algo bastante interesante si les puede servir como para poder generar más presencia o un momento un poquito más profundo, ¿verdad? Con el efecto que ustedes estén utilizando. Aparte de eso, vale la pena comentar que este es un pedal Stereo In, Stereo Out, utilizado 150 miliamperios, centro negativo, una fuente de poder de 9 voltios. Entonces, tiene bajo consumo. Es un pedal súper versátil, siento yo que ofrece más de lo que muchas veces queremos ver, y es precioso. Espero que les haya gustado este video y buenísima onda ahí por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.